Siempre que estoy en la ciudad de Rosario no dejo de recorrer sus calles y me atrapa visitar todas las veces que puedo el ícono de la ciudad, de la provincia y del país nuestro monumento nacional a la bandera Vamos a ingresar con nuestras cámaras a la cripta del monumento nacional a la bandera argentina Esto es un recorrido, una visita muy particular para que los colegas periodistas del mundo especializados en turismo vayan conociendo qué características tiene el monumento nacional a la bandera argentina aquí en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina Además del ascensor, tenemos la escalinata que nos permite llegar a la parte superior la parte donde nuestra vista logra capturar las imágenes de todo lo que rodea al monumento nacional a la bandera Vamos subiendo por la escalera Bueno, salimos del ascensor y estamos en la parte superior del monumento nacional de la bandera en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina Esta es la parte del mirador del monumento Vemos caudaloso río marrón el río Paraná, uno de los más anchos de la República Argentina Una vista hermosa de la ciudad del puente que une la ciudad de Rosario con Victoria con la provincia de Entre Ríos La ciudad de Rosario La ciudad de Rosario La ciudad de Rosario Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.